Hola que tal amigos de los Clips de Divulgación Arqueológica estamos en esta ocasión con una becaria traída desde la Madre Patria desde España, es Marta Blasco Martín un saludo, hoy toca hacer la entrevista con esta arqueóloga traída desde España y bueno, empezamos, estos son los Clips de Divulgación Arqueológica yo soy César Iracheta y comenzamos hoy vamos a hacer una serie de preguntas y a ver, como nos sale la primera, vienes desde España, vienes desde la Madre Patria nos gustaría que nos des una semblanza de ti que has hecho, donde has trabajado y que opinas de aquí de México que tal ha estado tu estancia aquí? Muy bien, yo soy Marta Blasco y realicé la licenciatura de Historia en la Universidad de Valencia una vez que terminé mi licenciatura me especialicé con una maestría en la maestría me especialicé en coso trabajado en época ibérica continué mi trabajo con el doctorado que es el que actualmente estoy realizando un doctorado centrado en Geografía e Historia del Mediterráneo en Arqueología Ibérica y en mi segundo año de doctorado, que es este pedí una beca de movilidad para jóvenes investigadores del Banco Santander me la concedieron y me vine aquí a realizar una estancia de cuatro meses con Gilberto para formarme mejor en Industria Osea y nada, la universidad me ha recibido muy bien estoy muy contenta y estoy viendo nuevas perspectivas que me ayudan a complementar la visión de la arqueología desde la península ibérica a la arqueología mexicana Qué bien, qué bueno que tocas esa parte de la arqueología para ti, qué significa la arqueología qué es para ti la arqueología? Bueno, para mí la arqueología realmente es pasión porque es algo que me ha apasionado desde niña y concretamente la arqueología es lo que nos permite llegar a conocer y a saber más sobre las culturas del pasado entonces, ya te digo, es lo que nos ayuda a conocer y a entender el pasado pero para mí es una parte de mí misma ahora mismo Ahora, me estás comentando que estás en el doctorado entonces, ¿cuáles son tus metas como profesionista a corto, a mediano y a largo plazo? Vale, a corto plazo es formarme más y mejor por eso también estoy aquí en México y poder realizar una tesis doctoral realmente completa y bien hecha a medio plazo es presentar esa tesis y ser doctora sin morir en el intento Claro Y a largo plazo, ojalá pudiese ser ser profesora en una universidad y llevar un proyecto de excavación también o también me parece una muy buena salida trabajar en un museo como profesional de arqueología Mira, desafortunadamente aquí hay un presidente que no sabe cuáles son sus tres libros favoritos pero yo como investigadora que a mí me gustaría que tú nos dijeras cuáles son tus tres libros favoritos y alguno que te haya marcado como arqueóloga que haya dicho, por esto quiero hacer arqueología Vale, es una pregunta difícil Tengo muchos libros favoritos que te pueda decir, sin duda yo sí que me sé muchos pero tal vez más relacionados con arqueología y con la historia que también es por lo que empecé a estudiar podría empezar hablando de una novela histórica que también creo que las novelas históricas nos hacen interesarnos mucho por el pasado y querer saber más que sería la de los Pilares de la Tierra de Ken Foley ambientada en la Europa medieval es uno de los libros que me leí con 14-15 años y me hizo querer estudiar historia Otro libro que me he leído en la carrera que me ha hecho intentar entender cómo funcionan las civilizaciones es El desajuste del mundo de Amin Malouf que trata un poco de los problemas entre Europa y el mundo árabe que no tiene mucho que ver con arqueología pero ya te digo ayuda a entender un poco cómo funcionan las civilizaciones que al fin y al cabo también es lo que la arqueología pretende y ya por último otro libro que me ha apasionado y me ha hecho sentir que para eso al estudiamos arqueología es La Odisea un libro muy clásico pero que cuando lo leí ni me pareció aburrido ni nada al revés me entusiasmó y me hacía querer saber más sobre qué es lo que pasó en ese momento Mira que bien si supiste eso es muy interesante ahora como arqueóloga y como arqueólogos tenemos muchísimas muchísimas experiencias en campo ¿Cuál ha sido para ti tu experiencia uno, más enriquecedora y la más vergonzosa que pudiste haber tenido en campo? ¿Preguntas contra mi pibe? ¿La más enriquecedora? pues la verdad que también es difícil pero en verdad me quedaría con un poquito de cada una porque desde que empiezas en tu primera experiencia hasta que las vas haciendo poco a poco en cada una aprendes algo nuevo y cada una te hace sentir que que sabes más que vas a llegar a entenderlo mejor y me quedaría con un poquito de cada una no te sabría elegir una en concreto y tal vez la más vergonzosa me ha pasado hace poquito aquí en mi primera escalación en México en Aguas Calientes, en Las Negritas que no había manera de entenderme con el resto del equipo por ser española las palabras básicas como una cubeta para mí es un cubo una cédula para mí es una ficha una cucharilla para mí es una rasqueta es otro idioma otro idioma no había manera y entonces estaba pasarme la cubeta y todo el mundo ¿qué? ¿qué? y pues sí ha sido bueno también ha dicho alguna otra palabra que aquí no es muy típica pues se han reído mucho con ello pero sobre todo los chingados y los pinches esos son como muy esenciales si lo entiendas son cursos básicos en todas las escuelas en España si vienen a México tienen que tener un curso de maldiciones y de pendejadas esas son las si no nos van a entender si, si es lo primero que tuve que aprender al llegar otra cosa aparte de los libros a mí me gustaría que nos dijeras ¿cuáles son tus tres sitios favoritos arqueológicos de aquí de México? ¿cuáles tú consideras que son los dos? vale también es una pregunta difícil y me falta visitar muchos lugares la verdad todavía me falta mucho por conocer de la arqueología mexicana pero me quedaría porque me impresionaron sin ninguna duda Teotihuacán y Cantona en Puebla me parecieron dos sitios increíbles y el tercero sería las negritas en Aguascalientes que es donde escabé y también me llevo de ella un recuerdo mágico para siempre Muy bien ahora aquí en México hay muchísimos sitios son más o menos 150 sitios arqueológicos abiertos al público entonces a mí me gustaría que tú opinaras con tu visión desde allá de España ¿cómo ves la difusión del patrimonio la difusión de la arqueología la difusión de estos temas culturales que son a veces como muy muy densos muy complicados de entender ¿cómo lo hacen allá? a ver pues sí que veo que por un lado la difusión aquí en México tiene cosas buenas y tiene carencias también porque están muy difundidos los grandes lugares como Teotihuacán o el Templo Mayor en México pero los sitios más pequeñitos que no son tan monumentales creo que a la gente le cuesta un poquito sentirse involucrados con ellos y sentir que eso también es su patrimonio y que todos juntos tenemos que conocerlo defenderlo y difundirlo y en España por ejemplo lo que se intenta hacer mucho que también hay muchas carencias pero se está intentando involucrar a la gente que la gente lo sienta como el suyo incluso sea ella la que proponga qué quiera hacer con el sitio que haya jornadas de puertas abiertas que se hacen visitas teatralizadas creo que todas esas perspectivas pueden ayudar mucho a que México sea más dinámico en cuanto a su difusión del patrimonio utilizar las redes sociales en el mundo que actualmente vivimos son muy necesarias entonces creo que hay muchos pequeños gestos que tienen que ser tanto de arqueólogos como de la gente interesada que no solo digamos la gente no viene a los sitios no tenemos que hacer que vayan a los sitios y entonces con esto que estamos haciendo de los clips de divulgación de clips ¿qué opinas? ¿qué te han parecido los que has visto? pues nada mejor porque lo que acabo de decir hay que hacer que la gente se interese por ello y creo que es la labor que estáis intentando hacer y me parece muy lo abre y muy necesaria además es una forma dinámica de acercar a la gente a la arqueología que a veces igual alguien no se acerca o no pregunta porque cree que es algo muy complicado o derudito sino los arqueólogos somos gente normal bueno más o menos normal interesada por la historia y el patrimonio y eso es lo que tenemos que lograr muy bien te agradezco mucho tu tiempo que tuviste para esta entrevista y para finalizar un mensaje que le tengas a la gente que vaya a ver el video que no solamente nos ven en México también nos ven en España y en otras partes de Sudamérica entonces algún mensaje tienes cámara abierta algún mensaje bueno muchas gracias por haber dedicado vuestro tiempo a ver este video y quisiese terminar tal vez con algo un poco poético que es que no dejen de tener inquietudes porque tanto arqueólogos como gente que no es especialista en arqueología es la inquietud lo que nos mueve a saber y conocer más sobre la arqueología y sobre las sociedades del pasado y sabiendo más sobre ese pasado entenderemos nuestro presente y sabremos hacia dónde va nuestro futuro y bueno gente de los clips de divulgación arqueológica por el momento me despido yo soy César Irachieta yo soy Marta Velasco y nos vemos en el próximo video y recuerden la cultura es de todos nos vemos nos vemos y fuera en el próximo video en el próximo video en el próximo video